Este convenio es un convenio que tiene una duración de seis meses, que surge en función de las cartas de documento que fueron remitidas desde el inicio de la gestión del doctor Alberto Rodríguez hasta la fecha, donde en realidad nosotros empezamos a advertir formas de trato que no llevaban en lo que realmente se espera de un agente financiero de la provincia. El gobernador planteó en su momento la rescisión de este contrato y se llevó a la conclusión de que firmaríamos este convenio. Este convenio es muy simple, lo que dice en realidad es que el agente financiero va a seguir actuando como tal durante seis meses, que es como una puesta a prueba de que va a cumplir con todo lo que el gobierno necesita de él, comprometiéndose a realizar una serie de inversiones y a solucionar una serie de problemas y dentro de seis meses nosotros tenemos la facultad de rescindir automáticamente o renovar hasta la conclusión del contrato, siempre y cuando volvamos a definir reglas del juego clara que beneficien, por supuesto, a todos los involucrados. Ellos propusieron inversiones, obviamente, que en función de lo que nosotros necesitamos, que sean cajeros automáticos, inversiones en bancos o pequeños centros de atención bancaria. También pedimos préstamos para las pequeñas y medianas empresas. El tema de que no se pueden tocar las cuentas bancarias hasta el 10 de cada mes de los empleados públicos, que revean, obviamente, en el momento de un crédito que no estemos dando por encima de lo que se puede pagar. Todo lo que ustedes pueden ver en el documento que se firmó, que es público, que lo hicimos en función de las demandas de los mismos empleados públicos y que está buenísimo que se sepa y que entre todos veamos y que garanticemos el cumplimiento de todo esto de manera conjunta. Gracias. 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 Gracias.